Voy a abrir el libro de Tito, capítulo 3, vamos a leer versículos 1 y 2. ¿Todos están ahí? Nada más hermano Camacho, nadie más lo ha encontrado. Y aún así no dijeron amén. 3, 1 y 2 dice la palabra de Dios, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Así vamos a leer, vamos a orar, Padre nuestro que está en los cielos. Señor, gracias, Señor, por el día de hoy, gracias por permitirnos reunirnos en la iglesia esta tarde. Señor, le pedimos, Señor, su bendición esta noche. Señor, que usted nos hable, que usted lo aplique de acuerdo a su voluntad en nuestro corazón. Señor, que su palabra haga su obra. Señor, que seamos una congregación que en realidad desea y anhela andar y caminar con usted. Señor, ayúdenos no a olvidar que de eso se trata. Ayúdenos, Señor, ser espirituales, porque caminamos con usted y no nomás que nos llamamos o que decimos que lo somos. Señor, que usted reine en nuestra vida y que siga siendo así, Señor. Se pedimos mi Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Amén. Con el crecimiento o con la popularidad de las redes sociales, creo que ha dado la oportunidad a personas a hacer o dar una apariencia o, bueno, dan una apariencia quizás que no es la realidad o a veces en realidad se expone la persona que somos. Puede funcionar de dos maneras, ¿verdad? Muchas veces vemos la vida de acuerdo a Facebook y pensamos, wow, qué vida viven ellos, ¿verdad? Tienen la familia perfecta, tienen el hogar perfecto. Wow, es el hogar perfecto. Solo por lo que vemos en Facebook, ¿verdad? ¿Quién va a poner? Es interesante, aún entre el mundo de predicadores, ¿verdad? A veces, algunos, muchos predicadores más bien dicen, ah, qué tremendo día ahora, hubo como 30 salvos, ¿verdad? El auditorio estaba lleno y yo veo, yo no voy a poner nada. Y uno lee ya estas cosas y dice, wow, pues hay avivamiento en todo lugar, menos aquí, ¿verdad? Y pues, y uno fácilmente puede creer todo lo que pone, no estoy diciendo que están mintiendo, pero digo, a veces, no sé, puede ser que están exagerando o, pero nunca van a poner, ¿verdad? Ah, ah, hubo una discusión entre hermanos este día, este domingo, ¿verdad? O, ah, una familia se fue porque se molestó conmigo o se ofendió conmigo, ¿verdad? O, o alguien más se fue de la guardería este domingo, ¿verdad? Nadie impone esas cosas, ¿verdad? Porque, no sé, siempre queremos lucir lo mejor. Por eso digo que a veces las redes sociales pueden demostrar una vida que no es, que no vivimos, ¿verdad? El otro lado es que a veces se expone en realidad a la persona que sí somos. Otro lado que he visto en las redes sociales es que muchas veces nuestras verdaderas opiniones salen en las redes sociales porque nos sentimos con mayor valor, mayor valentía, porque no tenemos que ver o decirle a la persona, ¿verdad? Por eso que hay tantos indirectos en redes sociales y memes o memes, ¿verdad? Que ponen ciertas cosas, ciertas predicaciones para tirarle a cierta gente o ciertos dichos o refranes y todo tirándole a alguien más, ¿verdad? Y porque no lo tienen que ver en cara. Lo que nunca estarían dispuestos a decirles cara a cara, están dispuestos a poner en las redes sociales que comienzan a demostrar o exponer quién en verdad es esa persona. Se ha visto también, pues, opiniones que uno tiene, ¿verdad? He visto que a veces personas son más honestas acerca de sus puntos de vista. Aún en el mundo cristiano que a veces el racismo es más abierto, las personas son más abiertas con su racismo, ¿verdad? Que son honestos acerca de cómo se sienten acerca de ciertas razas. Aún a veces en contra de nuestra raza, ¿verdad? Y me ha tocado hablar con hermanos y digo, yo no sé, si yo solamente te conociera por lo que has puesto en Facebook, yo diría que eres racista, honestamente, porque digo, eres muy honesto con estas cosas y digo, yo no entiendo cómo concuerda el ser cristiano y tener los puntos de vista que tú tienes. En el sentido de que hay una actitud de ser superior o ser inferior o que cierta gente es inferior y que hay una actitud de que en realidad no se siente que hay un amor por las almas. Es un amor para uno. Es un amor por cierta raza. Y a veces uno, yo digo, podemos ser más leales a cierta postura que a Cristo. Podemos ser más leales a cierto punto de vista que a Cristo. Pablo dijo, ¿verdad? Yo no soy de Apolos, yo no soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y a veces hermanos en Cristo pueden tener ciertas posturas que digo, que exponen bastante odio. Y digo, ¿de dónde viene eso? Si yo solamente te conociera por lo que pones en Facebook, yo nunca llegara a la conclusión que eres cristiano, honestamente. Porque no creo que el cristiano debe de hablar de cierta manera. Y es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes porque alguien rebelde no demuestra o no refleja la conducta de un cristiano. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y dice, que a nadie difamen. Está hablando que los cristianos a nadie deben de difamar. Que no sean pendencieros, sino amables. Mostrando toda mansedumbre contra el dominio propio. Mostrando todo dominio propio o toda mansedumbre para con todos los hombres. Que el cristiano no debe de ser pendenciero, que quiere decir propenso a contender. O disputar altercando de obra o de palabra. Causando problemas y discutiendo con todo o con todos. Que el cristiano a nadie difame. No los pongan, verdad, no manchen su nombre o más bien no estén divulgando cosas que no deben para nomás tratar de destruir el nombre de alguien. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Pablo dice, el cristiano debe de reflejar cierta actitud. Porque es controlado y camina en el Espíritu Santo. Que es dominado por el Espíritu Santo y por eso da fruto del Espíritu Santo. Cuando leemos acerca de las obras de la carne en Gálatas capítulo 5. Una de esas obras es ser contencioso. Verdad, que le gusta contender. Y sigue Pablo en Tito 3, versículo 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Haciendo entender que cuando eres pendenciero eres insensato. rebelde, extraviados, esclavos de concupiscencias, lo que sientes, lo que te nace. Es que yo nomás le tengo que decir a la gente lo que yo pienso, lo que yo siento. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Viviendo en malicia. No lo que es mejor y beneficioso, sino en malicia. Y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dice, el cristiano debe, es lo que era antes, eran estas cosas. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Y su amor para con los hombres nos salvó. Nos rescató de lo que éramos antes. Para ya no ser esas cosas. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Que derramó en nosotros para producir a alguien diferente. Que el cristiano debe ser conocido por ser manso. Por ser amable. Por no ser alguien pendenciero. ¿Verdad? Que propenso a contender. Que es su inclinación natural. Que es lo que quiere hacer. Está buscando oportunidad. Que no está tratando de causar discordia por sus hechos o por su palabra. Y quiero presentar la pregunta. Hermanos, ¿cómo somos conocidos nosotros? ¿Cómo es que vivimos? ¿Cómo respondemos a situaciones? ¿Estamos reflejando el nombre de Cristo correctamente? Originalmente el nombre cristiano no creo que era algo muy agradable. Sin embargo, ahora lo vemos como algo agradable. Como hablamos ahora de que le dijeron a Gedeón que le pusieron Jerobal. Que era algo ofensivo. Pero él lo tomó como algo. Pues sí, yo lucho en contra de Baal. Es algo correcto. Algo bueno. Bueno, pues creo que si era el nombre cristiano, algo negativo. Lo vemos. El cristiano se supone que lo ha convertido en algo agradable. La pregunta es si cuando te nombran cristiano, tú te nombras cristiano. La gente lo ve como algo agradable. O dicen, si eso es cristiano, yo no quiero nada que ver con eso. Si nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Ser insensato es alguien que no es sabio. Por eso le gusta contender. Es rebelde. Extraviados del camino. De lo correcto. Esclavos de concupiscencias. Que no tienes otra más que someterte a lo que sientes y por eso tú haces lo que tú haces. ¿Cómo eres conocido? Que cuando la gente piensa en tu nombre, es un nombre que le agrada al Señor. Tengo una gran carga, tengo una gran carga por los hogares de nuestra iglesia y por los hombres de nuestra iglesia. Y por eso que cuando toco ese tema, hermanos, en realidad es una pasión. Porque quiero, hermanos, que seamos los hombres que debemos ser. Yo sé que no lo soy yo. Y yo sé que no hay nadie imperfecto, pero hermanos, necesitamos más hombres. Lo he visto en mi familia, la falta de ellos. Lo he visto en nuestra cultura. Lo he visto aún en el cristianismo. Pastoras. Y a propósito, mi esposa no es pastora. ¿Verdad? Es la esposa del pastor. Pero no es la pastora. ¿A qué no vas a aclarar eso? ¿Verdad? A veces hay gente que viene a otras iglesias y comienzan a llegar aquí y ven a mi esposa. ¡Oh, la pastora! No es la pastora. Es esposa del pastor, pero no es la pastora. Es algo muy diferente. ¿Verdad? Dios le ha llamado al hombre, es el pastor. Dice que no le ha dado esa autoridad a la mujer sobre el hombre en la iglesia. Que no debe tener ese puesto de pastora. Porque no existe la pastora. ¿Verdad? Es algo que el hombre ha inventado hoy en día. Porque esto de ser iguales, esa mentalidad del mundo de que dice que el hombre y la mujer no hay nada diferente. Que son precisamente igual. Ha infiltrado la iglesia y la iglesia lo ha aceptado y ha dicho ahora que el hombre y la mujer. No, somos diferentes. A propósito. Gloria a Dios por eso. ¿Verdad? Gracias a Dios que somos diferentes. ¿Verdad? No hay nada mal con el hecho que somos diferentes. No está diciendo Dios que hay uno superior que el otro. Nomás somos diferentes. Y pues vamos a tener diferentes papeles, diferentes puestos. No hay nada mal con eso. ¿Verdad? Dios dice que la mujer es vaso más frágil. Que debe ser tratada como vaso más frágil. ¿Verdad? Así que, pero vaso más frágil no quiere decir que es menos valioso. Sino al contrario. El cristal es algo valioso. Es vaso más frágil. Y debemos tratarla como tal cosa. Y creo que debemos de tomar en cuenta nuestros papeles diferentes. Pero también debemos tratarnos con respeto. Hermanos, si vamos a tener un hogar diferente. Si vamos a tener una familia diferente. Si vamos a ser hombres, mujeres que son diferentes. Es que éramos tal cosa antes, pero que ahora estamos en Cristo. Ahora tenemos que entender que vamos a comportarnos de una manera diferente. Y que no debemos ser conocidos por ser contenciosos o pendencieros. Sino mansos y amables. Yo fui creado en un hogar donde había bastante discusión. Había bastante contienda. Había bastantes gritos. Yo soy el mayor y el que sigue de mí es cuatro años. Mi hermano es cuatro años menor que yo. Y él de chiquito era muy nervioso. Por las contiendas que existían en nuestro hogar. Mi papá tomaba bastante los fines de semana. Y eso provocaba bastante contienda en mi hogar. Y mi hermanito se ponía bien nervioso. Y yo tenía que cuidarlo y protegerlo. Y pues decirle que todo iba a estar bien. Ahorita no más hay un desacuerdo. Pero todo va a salir bien. Yo lo tenía que abrazar. Y tratar de dejarle saber que nada le va a pasar. Y yo observaba las contiendas, los gritos. Y quiero tocar este tema de la discusión o contienda. Porque hermanos. Y ahora yo sé que va a haber desacuerdos. No estoy diciendo que no puede existir desacuerdos. ¿Verdad? Y no es porque alguien en particular viene a mi mente. Nomás estoy diciendo que hay que asegurar que estamos caminando con el Señor para poder presentarle a nuestros hijos. Y si usted dice, pues yo no soy casado, yo no tengo hijos. Pues trata de desarrollar esta habilidad de no ser contencioso. De no ser pendenciero ahorita. Y que no seas conocido en tu trabajo. Y en todo lugar como alguien contencioso o pendenciero. Porque no da buen testimonio. Dice que estás dando testimonio de alguien que no conoce a Cristo. Es por eso que dice Pablo. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados. Éramos estas cosas. Pero no, no. Que a nadie difamen que no sean pendencieros. Sino amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también, también éramos. No seas esas cosas. Hay que darle un buen nombre a nuestro Señor. En todo lugar donde estemos. Se requiere mansedumbre. Se requiere control, hermanos. Déjenme decirle. No es fácil. Pero hermanos, es posible. Si estás en Cristo. Podemos dejar que el Señor nos controle. ¿Verdad? Y es cuestión de decidir que vamos a dejar que Dios controle. Quiero nomás repasar algunas cualidades de las contiendas. Proverbios 13.10 dice. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Más con los avisados está la sabiduría. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Si hay contiendas, porque hay orgullo. Entonces. Pero dice. Es que ella. Ella tiene la culpa. Yo no sé por qué estamos. Bueno, la contienda llega por su culpa. Bueno. Dice que la soberbia concebirá. Entonces tú también fuiste soberbio. Porque se necesita dos personas para contender. No puede haber contención con una persona. Porque si entonces no demuestras soberbia. Vas a dejar que se apague. Pero si tú sientes provocado y respondes. Entonces tú también es parte del problema en la contención. Y luego hay contienda. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Más con los avisados está la sabiduría. Algo que. Cuando he podido responder correctamente. ¿Verdad? Y permito que Dios me domine. Y que me salga de la situación. A ver la situación correctamente. Puedo ver las huellas del enemigo. Dice. Más con los avisados está la sabiduría. Que estás avisado espiritualmente. Mira tu lucha no es contra sangre y carne. Es algo espiritual aquí. Y tú tienes que responder correctamente espiritualmente. Y eres avisado. Y si cuando comienzas a ver las cosas correctamente. A veces hasta me ha dado risa. Este diablo. Supo cómo poner el dedo en la llaga. Eso sí lo dolió. Eso dolió. Eso dolió. ¿Verdad? Y eres tentado a responder. O más bien reaccionar. En lugar de responder. Pero si eres avisado. Ahí está la sabiduría. Dices. No, no, no. Yo sé lo que está pasando aquí. El enemigo quiere dividir. Quiere separar. Porque dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Que un hogar dividido no puede permanecer. Es que me quiere separar de la persona. Sea mi esposa. O sea con mi patrón. Tengo que demostrar humildad. Y dejar que el Señor me domine. No me orgullo. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Más con los avisados está la sabiduría. ¿Qué está reinando en tu hogar? O en tu vida. Es que no dejamos de alegar. A soberbia entonces. ¿Y quién va a ser la persona más espiritual? Pues ella. No, debe ser tú. El hermano está convencido. Amén. Yo no sé. No creo. Pero bueno. Oremos por hermanos Sandoval. Que sea convencido. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Más con los avisados está la sabiduría. Tienes que ser avisado hermano. De que hay algo más fuerte y más poderoso que tú. Que está tratando de causar problemas aquí. Y tienes que dejar tu soberbia. Humillarte ante el Señor. Y decir Señor. Ayúdeme a responder correctamente. El hombre. Dice. El hombre iracundo. Promueve contiendas. Porque entonces. Con los avisados está la sabiduría. Pues entonces. El iracundo. Verdad. Es impulsivo. No es avisado. No es avisado. Hace a un lado. Lo que ya sabe. Espiritualmente. Iracundo es dominado por sus emociones. Por la circunstancia. Por la situación. Por los sentimientos. El hombre iracundo promueve contiendas. Que ahora lo estás promoviendo. Que no dejas que algo muera. Tú lo enciendes. Tú ahora sabes cómo provocar a la persona. Tú sabes qué decirle. Promueves contiendas. Que tú. Ahora estás tratando de. De hacer un problema. Hacerlo más grande. Lo promueves. Y quizás con promoverlo. Le estás diciendo. Estás incluyendo a otra gente. Que no tiene nada que ver con la situación. Quizás tú eres de los que vas. Con la familia. A decirle. Irá. ¿Cómo ves tú? Irá. Irá. Yo estoy en lo correcto. Yo estoy equivocado. Irá. ¿Cómo ves la situación? Así lo estás presentando. Pero la realidad es. Que estás ahora incluyendo a familia. En problemas. Que no deben de saber ellos. Si es que es entre pareja. Porque ahora. Ellos van a comenzar. A tomar el lado de su familiar. ¿Por qué? Porque hay amor ahí. El hijo de la mamá. Siempre va a ser su baby. Y siempre va a tomar al lado de su baby. ¿Verdad? Y mi baby nunca está equivocado. Así que. Le van a salir las uñas. En contra de la esposa. O si es que la esposa. Es la que está promoviendo. La contienda. Van a salir las uñas. En contra del esposo. Que. Que van a querer. Proteger. Promueve. Contiendas. Quizás le dices a otra gente. Lo que está sucediendo. No porque estás. En realidad. Pensando que te pueden ayudar. Sino porque. Nomás quieres. Que haya más personas. A tu lado. Y tu equipo. Que con la otra persona. Y promueves contiendas. Dice. El hombre iracundo. Promueve contiendas. Más el que tarda en airarse. Apacigua la rencilla. Apacigua. Le pone agua al fuego. ¿Eres de los que pone agua en fuego? ¿O sigues la corriente? Si tú sigues la corriente. No eres un buen amigo. No eres un buen familiar. Tú eres parte del problema. Y estás. Causando. Mayor problemas. El que tarda en airarse. Apacigua la rencilla. Rencilla. Significa. Cuestión. O riña. Que da lugar. A un estado de hostilidad. Que da lugar. A un estado de hostilidad. Entre dos o más personas. Rencilla. El que tarda en airarse. Apacigua la rencilla. Que apacigua la hostilidad. Entre dos personas. O más personas. Hermanos. Si somos cristianos. Por eso debemos ser conocidos nosotros. Que. Calmamos. La hostilidad. Entre dos o más personas. Hermanos. Si usted no hace eso. Usted está mal. Usted está mal. El hombre iracundo promueve contiendas. Lo promueve. Lo busca. Lo quiere. Es como. No sé. Los que les gusta el box. Van a saber. Quien es este personaje. Don King. Don King. Era un señor. Ya. Por muchos años. Fue alguien. Que promovió. Pleitos de box. Tenía su pelo así. Todo parado. Y dice. Oh. I love America. Que ama. Estaba de América. ¿Verdad? Porque. Y la razón que decía eso. Porque. Este país le hizo bastante dinero. Y su único. Trabajo. Era promover pleitos. Entre boxeadores. Es todo. Él trataba de. De programar. Oh. Yo quiero que tú pelees contra este. Y. 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 Él hacía todo lo necesario. Y él es el que ganaba más dinero que los dos ellos. Juntos. No te salía con los ojos hinchados. No. Mira. Ustedes peleen. Y me van a ganar bastante dinero. Y por eso decía. I love America. Pues. ¿Quién no? Y. Y. Lo que está diciendo. El hombre iracundo. Promueve contiendas. Mira. Ustedes peleen. Y yo me quedo acá atrás. Y ustedes todos rasguñados. Y todos hinchados. Ojos hinchados. Y todos moreteados. Y yo acá. Me. Comiendo palomitas. Es lo que hacemos muchas veces. Hermanos. A veces es mejor. Si tú te das cuenta que alguien. Que alguien. ¿Verdad? Dijo algo que. Que no fue correcto. No fue. ¿Verdad? Gracioso. Mejor. Pida sabiduría. Pida sabiduría acerca si. Si debes de decirle a la persona. Ah. Yo no sé. Quizás. Ah. No. No te vi llegar al cumpleaños. ¿Por qué no llegaste? Si yo no quiero ir a ese lugar. O no. Mira. ¿Sabes lo que? ¿Por qué no llegó tal y tal fulano a tu cumpleaños? Él dijo. Yo no quiero ir a su lugar. Eso no va a ayudar a esa persona. Al contrario. Bueno. ¿Por qué dijo así? Ahora. Yo entiendo si alguien. Te está lastimando. Pero. Esa persona dijo. Nada agradable. No promuevas contiendas. Mejor. Quizás decirle eso. No está bien. ¿Por qué hiciste eso? Pero. No promuevas contiendas. El que tarda en aerarse. Apacigua la rencía. Lo calma. Lo tranquiliza. Pone agua sobre el fuego. Para apagar la situación. Hermanos. Quiero ser honesto. Necesitamos más personas como esas. Que apaciguan la rencía. No tratan de promover. Que no ponen leña en el fuego. ¿Verdad? Oh. Pues tú no sabes lo que yo escuché. Tú no sabes. No es lo que yo escuché. Yo no vi así la cosa. Yo. Y tratamos de promover contiendas. Job. Job se encontró en una situación tan difícil. Estamos hablando de esto en la escuela unical. Que le salieron como ampollas. Algunos dicen que es posible que Dios permitió que tuviera como unos animalitos. ¿Verdad? Que se le entraban en la piel causando las ampollas con pus. Que es posible que le deformaron su semblante. Por ser tan grandes y tantas las ampollas. Pues sí, tantas ampollas que tenía. Y que le daba tanta comezón. Que tuvo que romper un poquito de una taza de barro para rascarse. Y pues había perdido a sus hijos. Y su ganado. Y todo lo que él conocía. Y ahora pues obviamente no solamente él. Sino su esposa también. Por el hecho de que eran una familia. Una pareja. Y ahora su esposa está viendo que su esposo está al punto de morir también. Y ella le dice. Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Imagínese. Usted acaba de perder todo. Usted ya está. El hombre. ¿Verdad? Como hombre quizás se siente estresado. ¿Cómo le voy a hacer para mantener a mi familia? He perdido todo el ganado. He perdido todos mis hijos. En realidad no hay ganas de ganar nada. No hay ganas de sobrevivir. O echarle ganas. Y ahora mi esposa. En lugar de animar. No, no te preocupes. Nosotros vamos a luchar. Vamos a salir adelante. Ella le dice. Ya. Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Qué ánimo. Qué inspiración. Gracias, amor. Lo voy a considerar. ¿Verdad? ¿Qué podemos decir en ese momento? Pero es interesante como él responde. Yo sé. Estábamos hablando de esto esta mañana. Y un hermano dijo. No sé. Nuestra propensidad como hombres quizás sería. Pues vete entonces. ¿Verdad? Dije. Bueno. A lo mejor. ¿Verdad? Y luego ahí estaríamos. Pues ya me voy. Pues vete. Ya estoy afuera. Pues que no te vas. Y todavía estás aquí. No sé. Pero. Contienda. Pero. Job responde con. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Has hablado. Y quizás dice. Pero el tono. Paso. El tono. Quizás fue algo ofensivo. No, no, no. Porque dice. Sigue con decirle que. Recibiremos de Dios el bien y el mal. Y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecojo con sus labios. Que fue algo agradable. Con suavedad. Fue suave con decírselo y con amor y con paciencia. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Sin conocimiento o razón. Lo que significa fatua. ¿Conocimiento de qué? De Dios. Ya estás hablando como una mujer que no tiene conocimiento de Dios. Muchas veces por pobrecita ella, la esposa de Job, tienen la mala fama de que era una mujer en pía. Y yo no creo. Ahora tú pierde todo lo que tú has tenido en tu vida. Y a ver cómo respondes tú. ¿Verdad? Hay momentos que se nos rompe una llanta. Ya estamos estresados. Y ya nos gritamos uno al otro. ¿Qué no te dije que te fijaras? Y ya la llanta tenía aire. Sí me fijé. Pero tú seas la culpa porque vamos tarde. Y ahí estamos. Porque íbamos tarde. Hay tensidad, estrés. Y no estamos, ¿verdad? Casi comiendo uno al otro. Ahora ella ha perdido todo y dice, irá. Aún retienes tu integridad, maldice. Adiós y muérete. Y él, con tanta paciencia. Él no promueve la contienda. Él no reacciona. Él responde. Dice, irá, mi amor, como suele hablar las mujeres fatuas. Cualquiera de las mujeres fatuas. ¿Has hablado qué? Él determina la dirección de esta conversación y lo convierte en algo espiritual. Dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Él la distrae a dirigir su vista hacia lo espiritual. Y en todo esto uno pecojo con sus labios. ¡Wow! ¡Wow! Fíjese, dice Proverbios 20, versículo 3. Proverbios 20, versículo 3. Honra es del hombre dejar la contienda. ¡Uh, uh! Honra es del hombre dejar la contienda. Que dice, no, 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 nosotros no vamos a participar en esto. Honra es del hombre. Es algo honroso para el hombre. Que no es contencioso. Deja la contienda. Honra es del hombre. Hermanos, necesitamos más caballeros. Necesitamos más hombres honrados, honrosos. Honra es del hombre dejar la contienda. Mas todo insensato se envolverá en ella. Hermano, no solamente somos responsables a no ser nosotros partícipes en la contienda, sino y apagar el fuego. Hermano, pero yo creo que también implica el hecho de que no dejamos que nuestra esposa sea contenciosa también o que siga una contienda. Que somos responsables a apagar la situación. Muchos de nosotros le damos fuego, le damos combustible. Dejamos que nuestra esposa siga haciendo lo que no... Yo sé que no es su posesión, pero digo, hay algo de responsabilidad que usted debe de tomar encima sobre sus hombros a decir, eso no es correcto. Debes de estorbarle a tu esposa a decir cuando algo está mal y cuando está haciendo algo mal. Usted debe ser, ¿verdad? Tomar, reconocer que es honra del hombre, ¿verdad? Dejar la contienda. Entonces, sí, nosotros no vamos a participar en eso. Y honestamente no lo hemos hecho como debemos. No, pues esa es ella. No, pero es tu esposa. Y tú eres responsable. Pero no queremos tomar responsabilidad. Porque no queremos pleito. Pero ¿qué nos dice entonces? Que debes dejar la contienda. Sí, pero debes de apagar la contienda. ¿Verdad? Y ayudarle a tu esposa. Y hermano, no hay nada mal. De poder acercarte a tu esposa y decir, no, eso no está bien, mi amor. Eso no está bien. No vamos a participar en eso. Pero nos despegamos y decimos, ay, ella, tú habla con ella. Yo no sé, yo no voy a tocar eso. No, hermanos, tenemos que ayudar la situación. Para ahí, para eso estás tú. Para tomar ese liderazgo y decir, no, 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 no. No, no vamos a participar en eso. Estamos mal cuando no decimos nada. Cuando no estorbamos al pecado. Estamos mal, hermano. Job dijo, no, 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 no vamos a enojar con Dios. Tú tienes mayor conocimiento de esto. Tú sabes que yo no nomás debo de tirar la toalla. No, no, no nomás me voy a quitar la vida y dejar que me quite la vida. No, mientras que Dios me tenga aquí, yo voy a glorificar a Dios y yo voy a hacer lo correcto. Él, Él le ayudó a su esposa. Debemos de hacer y ayudar a nuestra esposa a mejorar. No, no más alzarla, limpiar las manos y decir, pues yo no sé, allá, ella. Hermanos, estamos respondiendo igual que Adán. Y ya sabemos cómo terminó la situación con Adán. Porque Dios nunca dice, pues, sabemos que Eva, pues fue un poco rebelde, fue un poco necia. Y pues, ah, verdad, pobrecito Adán, verdad. Pues él no tenía el carácter para decirle que no a Eva. Así que la culpa, el pecado entró por una sola mujer, Eva. No dice eso, dice, entró por un solo hombre, Adán. Él se quiso librar de la responsabilidad, pero Dios dice, no, fue tu responsabilidad de todas maneras. Yo te di la responsabilidad. Viene de Dios. Y no es suficiente nomás decir, es que, ah, yo no sé, no me, yo no quiero decirle que no a mi esposa. Hermano, usted no le está ayudando a su esposa entonces. No está cumpliendo con su papel. Debe de ayudarle. Honra es del hombre dejar la contienda. Hermano, por eso digo, hermanos, que tengo una carga por los hombres. Porque tenemos que crecer en esa área. Y yo me incluyo en ese grupo. Yo tengo que crecer como líder también. Yo no estoy diciendo que ya he llegado yo. No, yo también tengo que crecer. Y necesito crecer. Pero hermano, no nomás podemos decir que, ah, pues yo no sé qué decirte. No, pues tienes que hablar con ella. Y es tu responsabilidad desarrollar esa relación con ella para poder hablar con ella. Y decirle, eso está mal. Eso está mal. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su esposa cuando estaba mal que está mal? Muchos de nosotros nunca. No queremos. Porque tenemos miedo. Es que, pastor, usted no la conoce. Usted no sabe con qué trato todos los días. No es fácil, pastor. No es fácil. Y ahí tengo que dar terapia. Ánimo, hermano, ánimo. Pero hermano, aún así, usted se casó. Usted la escogió. Nadie más la escogió por usted. No vivimos en una cultura esa que se escogió y dijo, no, pues ya no tiene otra. Tú la escogiste. Te gustó ese carácter. Ahora trabaja con ese carácter. ¿Verdad? Es lo que te atrajo. Ahora a crecer, chiquito. ¿Verdad? Tenemos que desarrollarnos. La honra es del hombre dejarla con tienda. El hombre perverso, Proverbios 16, 28. Levanta con tienda. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. El perverso y el chismoso. El hombre perverso levanta con tienda. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Está diciendo que son equivalentes. El perverso y el chismoso. Hermano y hermana, tengan cuidado de ser chismoso. Porque no nomás los que tienen fama de ser chismosos son los chismosos. No nomás las mujeres son chismosas, también nosotros. Igual como le gustan las novelas a la mujer, también lamentablemente hay hombres que les gusta. Y a algunos les gusta y dicen, no, pero es que es de Moisés, es de José. Sea lo que sea, es novelero. Sea honesto. No lo trate de hacer espiritual. Pero el chismoso aparta a los mejores amigos. Hermano, tengan cuidado de ser chismoso. Si hay algo que yo hice, que no le parece, hable conmigo. Pero no vaya con otros y tratando de decir, es que el pastor es injusto. Y usted no le preste oreja, oído. A decir, oh sí, ah. Usted, hermanos, he estado aquí 12, ya comenzamos el año 13. Si usted no me conoce hasta ahora, entonces hay algo que usted no ha prestado tiempo para hablar. Y prestar ese tiempo conmigo, para hablar conmigo. Usted debe conocer el carácter de mi esposa y la mía. Para poder decir y saber si algo es verdad o no. Y si usted tiene duda, hable conmigo. Y yo le puedo aclarar. Si usted tiene duda de que yo no traté con algo justamente o correctamente, pues hablamos. Pero hablamos nosotros. No tiene que tratar de comenzar a causar discordia. Y poner, verdad, cierta cosa en los oídos de otros para que yo quede mal. Porque, y hermanos, si usted cree lo que se está diciendo. Y si sale que no es correcto. Entonces, usted nunca me conoció a mí. Y debemos hablar. Porque usted creó una mentira acerca de mí. Porque le gustó. Y le dio cosquillitas en los oídos. Porque a alguien más le estaba demostrando confianza para chismear. Y usted está mal. Y usted está igual de pecado como el chismoso o chismosa que le dijo a usted. Eso no es correcto. Y usted debe acercarse y decir, pastor, yo escuché esto. Esto es correcto. Y yo le puedo decir la verdad. Y quizás, hermanos, hay detalles que este chismoso o chismosa no le dijo a usted. Y no le va a decir. ¿Por qué? Porque no le conviene. No le conviene. Porque entonces, yo no quedo mal. Él o ella queda mal. Y debemos de aclarar la situación y decir, a ver, esto es verdad o esto es correcto. Pero el chismoso aparta a los mejores amigos. Los chismosos, los chismes son poderosos. Son poderosos y destruyen nombres. Por eso dijo Pablo, no debemos de difamar nosotros. No debemos ser conocidos como difamadores. Eso no es del cristiano. No es del cristianismo. El cristiano no está nomás tratando de difamar. Hable con la persona en lugar de nomás tratar de difamarlo. Pues yo escuché, yo no sé que tal y tal hermano somos sexual. Y otro, sí. Sí, ya lo sospechaba. Y el pobre hermano acá ni sabe que están hablando de él. Y ahora están analizando cada cosita que ven, ¿verdad? Estaba cargando la muñeca a sus hijas. ¿Por qué? Ya estamos analizando todo, todo. No hay nada de verdad y evidencia de lo que están diciendo. Nomás porque nomás quiso causar discordia. Y si usted cree que, no, ningún hermano haría eso, créame que sí. Lamentablemente, sí. Y entre adultos. No estamos hablando de la guardería entre niños, no. Quizás los que trabajan, no estoy diciendo eso, ¿verdad? Pero digo, adultos, entre adultos, eso sucede. Entre adultos. Nos difamamos. Y estamos chismeando. Y lo que estamos haciendo es promoviendo contiendas. Eso no es de cristianos. Es la iglesia de Dios donde mora el Espíritu Santo que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y ningún cristiano debe de comportarse como alguien inmundo que nunca ha conocido a Cristo. Eso es pecaminoso. Eso es de vergüenza, no se debe dar. Los labios del necio traen contienda. Y su boca los azotes llama. ¡Wow! Los labios del necio traen contienda. Y su boca los azotes llama. Que están llamando, invitando a la mala vida. Pues yo no sé por qué así la gente me trata así, que me hablan así, que... Eres necio. Traen contienda. Proverbios 17, 14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Dice, suelta las aguas. Yo nunca pensé que iba a llegar a este grado. Pues no. Pero tú lo provocaste. Tú comenzaste con eso y no trataste de apagar la situación, sino encender la situación. Y pues el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Ya. Yo no esperaba que se fuera por acá, luego por acá y por allá. ¿Qué he hecho? Pues mejor no lo hagas. Hermano, tenemos que cuidar nuestro nombre de cómo somos conocidos como cristianos. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso se hace a la contienda. Pues yo no sé, cada vez que me junto con esta persona como que nomás escucho de problemas y nomás hay problemas en vida. Sin leña se apaga el fuego. Hermano, a veces estamos platicando y como que se apaga la conversación como que ya no sabemos de qué hablar. Y ponemos a pensarnos, oye, ¿y qué pasó acá en esta situación? Hermano, a veces si ya se apaga la conversación, mejor quizás es tiempo de, ¿sabe qué hermano? Ya creo, ya nos vamos a despedir, ya es tiempo que nos vayamos. Porque con más tiempo y si ya se apagó la conversación y ya no está fluyendo como antes, hermano, tengan cuidado mejor y despídase porque ya van a comenzar los chismes. Va a suceder. Porque ya no sabes de qué hablar. Y si ves la persona que se le enciende los ojos así, no, ya vete. Oye, ¿y qué pasó acá? ¿Me puedes decir a mí, pastor? Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. Y el que recio se suena en las narices sacará sangre. Y el que provoca la ira causará contienda. Dice, uno siempre produce la otra. Hermano, si lo estás buscando lo vas a encontrar. Trata de apaciguar la contienda, no lo provoques. Echa afuera al escarnecedor y saldrá la contienda. Y cesará el pleito y la afrenta. A veces es tiempo de decir una o dos cosas. Quizás yo soy el escarnecedor y tengo que echarlo para afuera. Y decir, ok, esto tengo que cambiar yo. Porque yo siempre provoco contiendas donde, todo lugar donde yo voy. Tengo que sacar el escarnecedor en mí. O quizás, me acuerdo cuando estaba en el colegio bíblico. Y había un grupo para las esposas de los alumnos que estaban estudiando. Y había una que, no hombre, era parte del grupo. Y yo le decía a mi esposa, ten cuidado con esta. Porque yo no sé, cada vez que estamos juntos ahí, ella siempre tiene algo que decir de alguien más. Y lo presenta como una petición. Ora por esto, hermana. Porque ella siempre sabía todo de todo. Era como la opinión. Ella sabía los negocios de todo. Yo no sé, hay cierta gente que como que, las noticias le hablan a ella primero antes de presentarlo. Como que, ya saben toda la información de todos. Yo no sé cómo saben tanto, ¿verdad? Pero, hermano, tengan cuidado. Ten nomás ser consciente y sensible. Si alguien te está ayudando, en realidad, te está debilitando. Porque eso apaga el espíritu. Eso apaga el espíritu. Hermanos, debemos ser espirituales. No apagues el espíritu. Echa fuera el escarnecedor y saldrá la contienda. Y se saldrá el pleito y la afrenta. Hermano, recuérdales, dice Pablo, que se sujetan los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre, autocontrol, para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ahí fue el cambio. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, abundantemente, por Jesucristo nuestro Salvador. Él trajo un cambio. Hermano, sea diferente. Deja que el Espíritu Santo te dirija. Y hermano, seas sensible a cuando el enemigo te quiere hacer chismear, la carne te quiere hacer chismear, o causar contienda. Yo no debo ser el que está buscando pleito entre dos hermanos. Yo debo tratar de unir, no causar discordia. Dice que Dios es una de las seis cosas, siete cosas que Él aborrece. La discordia entre hermanos. Hermano, yo quiero que nuestros hijos vean algo diferente de nosotros. Yo sé, hermanos, que yo no fui salvo solamente por mi bien. Yo fui salvo por el bien de mi hijo, de mis hijos, de mis nietos, para que ellos comiencen esta carrera más adelante donde yo comencé. Para que sus hijos hagan lo mismo. Hermano, no podemos darle un mal ejemplo y mal testimonio a nuestros hijos. Porque ellos es lo que van a ver. Les podemos decir y enseñar todo lo que queramos decirles, pero ellos van a ver, van a ver. Ellos saben si nomás quieres estás causando problemas. Porque ellos van a aprender y hacer lo mismo. La iglesia necesita la unidad, la armonía, y que seamos espirituales. Hermano, usted ahora habla mal de mí. Y no van a respetar la autoridad. No porque soy yo, hermanos, porque ellos van a ver la autoridad toda igual. Y si no tienen que respetar la autoridad en la iglesia, no van a tener que respetarla en la escuela, y en la ciudad, y en todo lugar. Y nos están perjudicando a nosotros mismos. Tú chismeas de mí, te estás lastimando a ti mismo. Es lo que estoy tratando de decir. Nuestros hijos, hermanos, conforme van aprendiendo a respetar, van a aprender a respetar a la autoridad de Dios también. Y tú ganas allí. Porque un día vas a querer reprenderles, y no te van a respetar a ti. Porque nunca has respetado a nadie. No provoque la contienda. No seas pendenciero. Manso. Mostrando toda mansedumbre para todos los hombres. Hermano, sé sensible a las contiendas. Yo sé que no es fácil, a veces en la familia. En la familia, en el hogar, en el matrimonio. Pero no es imposible, dice el Señor. Vale la pena evitar la contienda y resolver los problemas. No nomás evitar, sino resolver. Resolver. Quizás no es algo, un tema muy emocionante, hermano, pero la realidad es que todos somos afectados o tentados a contender. Así que hay que aprender a ser alguien que apacigua la rencilla, no que lo provoca y lo promueve. Porque nuestras relaciones son las que salen ganando. Y el nombre de Cristo es el que no es manchado. Cuando hacemos lo que debemos hacer, como lo debemos hacer. Hay que caminar con el Señor. Dice que es el Espíritu, el fruto del Espíritu es el manso. Así que no es algo que tienes que maquinar. Es algo que fluye naturalmente cuando caminamos con Dios. Que Dios nos ayude a ser verdaderamente una iglesia espiritual. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos.